Te quiero mucho Rita Y yo también a ti Pero yo te quiero de verdad Y yo también Los dos te queremos, ¿verdad? Sí, claro Eso no es lo que quería oír ¿Y qué es lo que querías oír? Quería que me digáis que... ¿Me queréis? Ya te lo hemos dicho, André No Me habéis dicho que también me queréis Vale, te queremos, te queremos, te queremos Sí, tampoco Debíais haberlo dicho primero Pero no podemos Tú lo dijiste primero Porque yo siempre soy el primero en decirlo Pobre André Te queremos mucho Solo quiero que me quieran, ¿sabes?